Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le darías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le darías a la montaña, muévete, muévete. Tú le darías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tú le darías a la montaña, muévete, muévete. Tú le darías a la montaña, muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esta montaña se moverá, se moverá.